¿Mi abuela tiene alzque? Me llamo María, quiero contarte una historia acerca de mi abuela porque últimamente se ha vuelto un poco rara. Cuando yo era pequeña la iba a visitar a su casa enorme, olía muchas cosas ricas como mermelada de fresas frescas, mi abuela siempre me recibía con los brazos abiertos. Me encantaba verla cada vez que iba a saludar. Sabía que cada vez, conforme pasara el tiempo, viviríamos mejores cosas juntas. Cada mañana comenzaba de forma especial. La abuela me enseñaba sus tesoros, tenía la cabeza llena de recuerdos y cuando sacaba su álbum de fotos no había una sola de mis preguntas que no contestara. ¿De verdad esa niña eres tu abuela? Cualquiera pensaría que soy yo. Luego salíamos e íbamos de compras, pasábamos a la panadería y a la carnicería. Me gustaba que fuéramos a la carnicería porque ella había trabajado ahí cuando era más joven. Era difícil crecer. De regreso a casa, siempre atravesábamos el parque. Le lanzábamos trozos de pan a los patos del estanque. Disfrutamos mucho al verlos. La abuela pensaba que eran muy listos. En la tarde nos convertíamos en panaderas y nos preparábamos para la hora del té. Me divertía mucho cocinando con ella. Nuestra especialidad era el pastel de chocolate repleto de crema. Yo me ponía un delantal antes de sacar la cucharada para batir los ingredientes y cuando acababa, la abuela me dejaba comer el chocolate que había quedado en la cuchara. Era maravilloso. En la noche me hablaba sobre cómo era ella, cuando tenía mi edad, cuando fue creciendo. Me platicaba de su escuela y de los juegos que le gustaban. Me encantaba oír su suave voz y tranquila. Disfrutaba mucho la historia que me contaba. Luego llegaba mi momento favorito. Nos mirábamos a los ojos y nos dábamos un beso tronado, como ella solía decir. Siempre nos hacía reír y nuestra risa se podía oír por toda la casa. Ese beso era tan especial. Me sentía tranquila y protegida con ella. Me tomaba de sus brazos y cantaba mi canción favorita para que me durmiera. No te preocupes, sé feliz. Don't worry, be happy. Todavía me la sé de memoria. Pero un día, cuando llegué a su casa, sentí que algo había cambiado. Me dijo, Buenos días, Susana. Pero no me llamó Susana. Le dije, Abuela, te equivocaste. Soy María. Pensé que estaba bromeando. Pero no era así. Estaba confundida. Le costaba trabajo recordar los nombres. Más tarde, me dijo otra cosa extraña. Ven, papá. Vamos a pescar pájaros. Al principio pensé que era un juego. Pero luego vi que de verdad tenía problemas con las palabras. Esa noche puso un zapato en el refrigerador y luego se perdió dentro de la casa. A la mañana siguiente intentó comerse su servilleta. Yo no podía creerlo. Tenía que observarla constantemente. Entonces entendí que la abuela no estaba jugando. Estaba enferma y debido a su enfermedad hacía cosas raras. El doctor dijo que sufrió una enfermedad. Alzheimer. ¿Alz qué? Pregunté. Fuera lo que fuera, ella necesitaba ayuda. Ahora, la abuela ya no vive en su casa. Vive en una casa muy grande. Con muchas abuelas y abuelos como ella. Las enfermeras la cuidan porque ya no se puede alimentar, bañar, ni salir a caminar. Ya no horneamos pasteles de chocolates con mucha crema. Me da tristeza que haya cambiado tanto. Pero todavía voy a visitarla con frecuencia. ¿Y saben algo? Ahora soy yo la que le lleva el pastel de chocolate lleno de crema. Ahora soy yo la que le enseño mi álbum de fotografías. Es cierto que no es la persona que era antes, pero sigue siendo mi abuela y la quiero mucho. Creo que ya no entiende cuando le hablo. Pero hay una cosa de la que estoy segura. Todavía entiende perfectamente nuestro gran beso tronado. Y sé que la hace sentir bien. No entiende perfectamente nuestro gran beso tronado. Gracias.